Asegura en la analista Serger Berger que es hora de que los inversores más optimistas mejoren su estrategia. En un artículo publicado por TheStayTrader.com, este experto subraya que si la pasada semana había razones suficientes para mostrarse pesimistas y alejarse del mercado, en este ha sido el propio precio de la acción el que ha hablado. Apunta Berger que quienes compraron el pasado miércoles al más puro estilo Armageddon o quienes analizaron todas las posibles variables perdieron una gran oportunidad de ganar dinero, la que nuevamente demostró que la opinión general es errónea. Así que anímense a explorar universos desconocidos, pero no queremos finalizar la semana sin analizar el IBEX 35. Para ello nos acogemos a la opinión de Javier Sánchez Rojas, director de trading de RB Bolsa, que celebra que nuestro selectivo por fin se haya decidido a romper al alza los 10.000 puntos. Sugiere este experto que la siguiente proyección se encuentra en el entorno de los máximos anteriores, es decir, en el nivel de los 10.500 puntos, mientras que por abajo señala Rojas que el soporte importante que no debe perder al IBEX 35 está en los 9.900 puntos. Esto ha sido todo por hoy, les invito a seguir la actualidad en bolsamania.com y les deseo que disfruten un feliz fin de semana.